Atención River, porque el equipo de Martín de Michelis ya tiene grupo para la Copa Libertadores. Este lunes se realizó el sorteo para conocer cómo será la fase de grupos de la Libertadores y River ya conoce, contra quién debuta, qué día arranca la competencia y la fortuna que se llevará al ganador. El millonario será cabeza de serie del Grupo H y se enfrentará a Libertad de Paraguay, a Deportivo Táchira de Venezuela y a Nacional de Uruguay. A priori, un grupo accesible. No hay rivales de gran peso y dos de ellos están a menos de dos horas de vuelo. La fase de grupos comenzará la semana del 3 de abril y en el primer partido de esta edición, el más grande viajará hasta Venezuela para debutar ante Deportivo Táchira. Luego, visita a Nacional, recibe a Libertad y cierra con dos de local ante Libertad y Táchira. Será importantísimo para el millonario hacer una buena fase de grupos para terminar bien arriba y definir como local. Además, hay que destacar que la final será en el Monumental. Por último, hay que hablar de la fortuna que se llevará al ganador. En esta edición, el campeón se llevará un total de 23 millones de dólares. Ahora contanos cómo ves a River en este grupo.